Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, da la campanita, da me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. La icónica merenguera Fefita la Grande cumple 80 años de edad. La vieja Fefa, como cariñosamente se le llama, está celebrando por todo lo alto una hermosa fiesta que fue anoche en la que ha reunido a sus familiares, amigos más cercanos y algunos y alguna gente importante que la felicitaron y estuvieron compartiendo con ella en sus en su actividad, en su fiesta de cumpleaños. Muchas felicidades, muchas bendiciones, que Dios la siga protegiendo y dándole mucha vida y salud a la vieja Fefa y la libre de todo mal. Las informaciones, ustedes saben que ha rodado la información de Lizzie George, la estudiante de Colombia que cuestionó a Binadel. Lizzie George Griffin es una estudiante de la Universidad de Colombia en Nueva York que se ha hecho viral este lunes en redes sociales tras cuestionar al presidente Luis Abinadel y acusar a los dominicanos de ser racista y discriminar a los haitianos. Usuarios de Twitter, que ahora es ex, han publicado varias imágenes de la joven a la que se ve promoviendo la homosexualidad y según comenta su novia es de nacionalidad dominicana. Esa joven, esa joven no conoce la República Dominicana, no tiene juicio, no sabe lo que dice, porque real, real, ella no sabe ni lo que ni lo que está diciendo, porque nosotros somos hermanos de los haitianos. Es tan tal que un 35 por ciento de la paturienta en la maternidad son haitianas. El 35 por ciento son haitianas. Salen de Haití a Paripa, República Dominicana y en nuestro país hay más de dos millones de haitianos. En nuestro país, racistas son otro tipo de personas. Nosotros no somos racistas. Nosotros somos mestizos igual que ellos, de piel oscura. ¿Qué racismo vamos a tener cuando vivimos con ellos? Y ellos están hasta ligados con dominicanos. Hay haitianos casados con dominicanos y hay haitianos casados con dominicanas. No sé de dónde esa joven le salió esa loquera, pero cada quien tiene su opinión, ella tiene su opinión, ella quiso hacerse sentir. Ahora veo un lote de gente siguiéndola y otros reportándole la cuenta, pero no entiendo, la gente sigue hablando y eso hay que respetarlo. Pero que uno le va a decir, uno le dice la cosa, pero eso es perder el tiempo con personas como ella, que cuando viene a ver eso fue mandado. Eso fue mandado porque es un error de ella lo que ella dijo. Es la pregunta que ella hizo. Entonces la falta de respeto que le hizo a nuestro presidente Luis Caminadel, que él le estaba hablando y ella se lo estaba hablando, es una falta de respeto. Pero ella tiene su opinión y se la respetamos. No porque sea homosexual, porque hay gente criticándola porque ella es homosexual. Esos son, ella es lesbianas, esos son problemas de ella, eso es cosa, vida personal, eso se lo respetamos. No a ella, no a cualquier persona, eso es vida personal. Ahora, lo mal que ella hizo, sí lo reconocemos y lo decimos. No, ella no es quien para juzgar a un presidente y menos con informaciones falsas, que no tiene una información correcta. Estalbus se enfrenta a una demanda por falta de fruta en su jugo. Oye eso, Estalbus, la cadena de cafetíes estadounidenses Estalbus recibió la orden de un juez del distrito de Manhattan de hacer frente a una demanda en la que se sostiene que sus bebidas de fruta carecen del ingrediente más importante, la fruta, informa Router. Oigan eso, ¿por dónde anda? Ya la gente, es que la gente no quiere trabajar, la gente por cualquier cosa quiere hacer una demanda, la otra. Pero, cada quien tiene su derecho. Si ellos consideran que no están recibiendo lo que están pagando, tienen su derecho de mandar no solamente a Starbucks, a cualquier compañía. Y eso se respeta, y lo respetamos en nuestra plataforma de Filillo TV Show. Ahora, cuando usted quiera comprar las mejores cadenas, originales, las mejores carteras, las mejores tenis, originales y de calidad, en la mejor boutique de la romana, solamente tiene que visitar a Claudine Jéguer en Amor, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la romana República Dominicana. Roger Del que en sus redes sociales, y te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-6192. Ahí usted consigue las mejores prendas originales y de calidad, las mejores carteras, los mejores tenis, las mejores ropas, la tiene Claudine Jéguer en Amor. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Ovaldo Vareda, de todo nuevo y usado, de la Gastón Fernández Lini, número 124, de Trae el Chola, Frente y Pecho, en la romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Usted consigue sábana, cortina, ropa para damas, caballeros y niños. También, cosas para el hogar como nevera, sábana, licuadora, estufa, todo lo que usted desee para el hogar y para usted, lo puede conseguir en Osvaldo Vareda. Rescatan menor de punto de droga que son sacados por un adulto, Elos Alcarrizo, excelente por las autoridades dominicanas. La Policía Nacional informó que un equipo de agentes adscrito a la División de Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar de la Dirección Central de Investigación, D.Crim, recuperó a una adolescente de 14 años que había sido sonsacada por un adulto a su salida de la escuela y llevada a un punto de venta de sustancia controlada en el municipio de Los Alcarrizo, provincia de Santo Domingo. Según el reporte policial, la madre de la menor, de quien se omite su nombre por normas legales, dice que su hija fue agredida sexualmente por un hombre y que se había escapado de la escuela. Cuando la madre investigó, se estaba quedando con él y que este quería, se quería casar con ella. Hay que, hay que, si eso, todo eso es real, que abusaron sexualmente de la niña, que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que cometió ese, ese, ese error, ese crimen, porque es un crimen, si es real. Ahora, si no es real, que se aclaren las cosas, pero que se investigue eso profundamente, que se investigue eso profundamente. El equipo de República Dominicana, que no lo dije en los deportes, pero se lo voy a decir ahora, derrotó 3 a 0 a Ucrania en el torneo preolímpico y coloca su récord en dos ganados y un perdido. República Dominicana sigue avanzando para ir al preolímpico. Vólibor de mujeres. El equipo femenino sigue haciendo su trabajo para llegar al deseo e importante torneo preolímpico. Están haciendo todas las informaciones. Las informaciones siempre las estamos llevando en nuestra plataforma de Filillo TV Show. Otra vez, video muestra algo raro en el sorteo de la Lotería Nacional. Hubo un percance en un video, ya está en todas las redes, un movimiento extraño en la Lotería al mostrar los tres números ganadores cuando todavía no era el momento de salir. Ustedes están viendo eso. Se ve como casi de manera inmediata sale una chica y tumba los bolos de la tómbola. Eso ya está recorriendo por todas las redes sociales. Siguen las Loterías haciendo su fraude y su cosa. Porque, digo, no podemos decir que es un fraude porque eso puede ser un problema de las máquinas. Pero, como ya pasó un problema de un fraude con el número 13, por eso estamos dándoles esa información. Deuda pública de Estados Unidos supera los 33 billones de dólares por primera vez en la historia. La deuda nacional de Estados Unidos superó el pasado viernes los 33 billones de dólares por primera vez en la historia según se depende de los datos del Departamento del Tesoro. De acuerdo con Maya McGinney, presidenta de la organización sin fines de lucro, comité por un presupuesto federal responsable, este hecho representa un nuevo hito del cual nadie estaría orgulloso. Entre tanto, el endeudamiento de los ciudadanos sobrepasó recientemente los 26 billones de dólares, digamos a ser insensibles en esta enorme cifra. Pero esto no lo hace menos peligrosa. Destacó, agregó, en Estados Unidos esta es una senda presupuestaria insostenible. Bueno, eso es algo que dice la joven. Nati, Natacha y Tokicha graban video juntas en Villa Francica. Muy, muy, muy emocionada la gente viendo a la cantante urbana Nati, Natacha y Tokicha que se unieron para hacer un video y para grabar su video oficial de su primera colaboración de tema No Pare, el rodaje del audiovisor se realizó en Villa Francica, allá en Santo Domingo, en la capital. Y se ven muy felices y la gente contenta con todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo con la saltita Tokicha y Nati, Natacha. Abinadel se reunirá con el presidente de Kenia para tratar el despliegue de la fuerza en Haití. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel, se reunirá este martes con su homólogo de Kenia, William Ruto, en Nueva York para estudiar la propuesta del país africano de crear una fuerza multinacional en Haití que afronta una crisis de seguridad. Abinadel informó de su reunión durante la conferencia de prensa que giró en torno al conflicto que enfrenta su país con Haití o el que comparte la isla de la española tras cerrar su frontera aérea, terrestre y marítima a su vecino, a nuestro vecino, los haitianos. Pero eso lo hace nuestro presidente por las cosas que están pasando. Entonces nosotros no podemos permitir que ellos quieran hacer lo que quieran y quedarnos de brazos cruzados. No, no, no. Nosotros hacemos las cosas claras y damos las informaciones. Ovidio Guzmán se declara inocente de cargo de narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y los otros delitos de la corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago y de Estados Unidos. El hijo del ex líder del cartel de Sinaloa, apodado El Ratón, fue conducido a su primera comparecencia ante el tribunal desde que fue extraditado a Estados Unidos con un traje color naranja y con esposa en los tobillos. Requirió de un intérprete para responder las preguntas de la jueza del distrito Sharon Johnson Coleman. Bueno, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que demostrarle ahora que eso es real. Hay que demostrárselo. Se declaró inocente y estamos dando la noticia y las informaciones porque nosotros damos la noticia clara y precisa. Él se declara inocente. Ahora la justicia tiene que ser su investigación profundamente para demostrar si eso es real o es mentira. Eso solamente lo puede confirmar las autoridades. Eso nada más lo pueden confirmar las autoridades cuando hagan su investigación porque no podemos dar dar una información falsa hasta que no se demuestre lo contrario porque él dice que es inocente y los jueces están haciendo su investigación y el ministerio público para determinar si son realmente si es realmente él hace lavado de activo brega con superfaciente y otras cosas más. Eso ahora hay que probárselo porque él se declaró inocente de todos los cargos y eso lo respetamos y lo entendemos porque ahora la justicia va a hacer su trabajo para completar y confirmar la veracidad de esa situación. Nosotros siempre estamos dando las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que sucede en nuestra plataforma de Filillo TV Show. Claudio Jose, el haitiano, califica de política barata medidas de abinader contra Haití y eso siempre está un mochinche y un problema y se vio en un nuevo video con una situación de que él anda con uno de los jefes de la banda de Haití pero son de las cosas que siempre se ha dicho que la banda de Haití son los que están controlando hoy en día en Haití. No podemos confirmar eso porque nosotros no tenemos prueba de que sea así, de que la banda de Haití son los que gobiernan el país. Ahora, siempre se ha dicho eso y nosotros vemos que el país en verdad el país de nuestros hermanos haitianos está pasando por momentos difíciles y nosotros le deseamos toda la bendición del mundo y esperamos que las cosas se puedan resolver. Peña Guava vence a quien tiene el poder en nuestro país no es asunto de niños. Oigan eso, el presidente del partido Bloque Institucional Social Demócrata VIX José Francisco Peña Guava manifestó que los acordados hasta el momento por las comisiones que confirman la alianza opositora rescate de RD no garantizan un triunfo con mira a las elecciones del 2024 a través de un mensaje colgado en su cuenta de ex ante Twitter ha del toque vencer en un proceso electoral a quien ostenta el poder no es asunto de niños. Lo estoy explicando bien claro, hay que pelear duramente para lograr eso y eso se entiende y eso se entiende eso no hay que ser mago para para entender eso eso se entiende esperamos que los partidos que creen que será tan fácil que se fijen de eso y puedan lograr de tratar de ganar porque respetamos a todos los partidos porque cada quien quiere estar en el poder los que están en el poder quieren quedarse y los que no están quieren llegar así que será algo reñido ustedes saben que las elecciones son ahora en el 2024 en República Dominicana para sacar los senadores diputados alcaldes regidores y después viene lo de sacar el presidente ustedes saben que son la etapa donde se sacan los regidores y los alcaldes y la etapa donde se sacan los presidentes y los senadores eso está en proceso esperamos que sean elecciones limpias y que no haya nada que lamentar bendiciones que no haya